Eran novios Juanita y Miguel Y se amaban con todo el cariño En su pecho llevaban guardados A un amor que nunca había existido En la plaza, en el cine y el baile Siempre juntos andaban los dos De la mano pasaban sonrientes Se adoraban con fuerte fervor A Juanita y Miguel invitaron A un baile en un rancho lejano Y Juanita bailaba y bailaba Y a Miguel lo dejaba plantado A Juanita le decía Miguel No seas mala, no sigas bailando Y Juanita sonriendo le dijo Bailaré con todos los del rancho Al instante sacó su pistola Con coraje y despecho Miguel Seis balazos partieron el pecho De Juanita porque le fue infiel Con su cuerpo y brazos en cruz En un charco de sangre quedó Y Miguel al mirarla en el suelo Un balazo también él se dio Chema, 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 Chema El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Isla Mi Kaila desde temprano, sonriendo le decía Juan Por ser el día de tu santo, al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire, pero algo presiento De que esta noche en el baile se te amargue la punción Mira a mi Kaila que te amo, no vayas a esa reunión Que está tentándome el diablo de echarme al plato a Simón Llegó mi Kaila temprano, se puso luego a bailar Se encontró de compañero, al mero rival de Juan Alegres pasan las horas, las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola, dos cuerpos atravesó Vuela, 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 palomita, parate en aquel panteón ¿Dónde ha de estar mi Kailita con su querido Simón? ¡Si te amo! Entre copa y compas se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuestas lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella si me mata y entre mas borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar Música No mas por quererte dejé yo mi casa Porque padre y madre por seguirte a ti Música Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mi Música Traigo penas en el alma Música Que no las mata el licor Música Música En cambio ella si me mata Y entre mas borracho estoy Música Quiera Dios que a ti te pague Música Con una traición igual Música 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 Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar Música Yo tenía un caballo Le decían el tuerto Le decían el tuerto Nunca lo podré Olvidar Música 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 Yo tenía un caballo Le decían el tuerto Le faltaba un ojo al nacer Pero al estar ciego No le importaba Siempre fue mejor pa' correr Recorrimos fiestas Recorrimos fiestas Ferias y carreras Ninguno le pudo ganar Vimos el dinero Siempre a manos llenas Que bonito y noble animal Un charro del norte Me ofreció dinero Mi caballo el tuerto Quería comprar Pero yo le dije Por ese caballo Primero me vas a tener Que matar Música Música Una noche oscura Yo estaba dormido El tuerto empezó a renunciar Salí para afuera Pero ya era tarde Alguien me lo vino a matar Con pistola en mano Le grité al cobarde Algún día te voy a encontrar Pagarás muy caro Pagarás muy caro Tu cobarde hazaña Con tu vida misma La vas a pagar Llevaría tres años Te muerto el caballo Pero todavía no lo puedo olvidar Pero ando buscando Pero ando buscando al cobarde asesino Y con estas manos lo voy a acabar Música Ahí donde vivo Tengo una cantina Llena de botellas De puro licor Música Tú tienes la culpa Que yo ande borracho Tú tienes la culpa Que yo ande perdido Música Por ti dejé todo Lo que yo tenía Voy a enterrarme Allá en el olvido Música Música Me fui lo más lejos Que pude marcharme A ver si lograba olvidar tu cariño Música Pero es imposible No puedo lograrlo Todo es al contrario Lloro como un niño Música Ahí donde vivo Tengo una cantina Llena de botellas De puro licor Música No pienso marcharme Hasta terminarlas O quedarme muerto Pensando en tu amor Música 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 Tienes la culpa Que pierda la vida Tendrás que cargar Con mi triste dolor Música 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 Ahí donde vivo Ahí donde vivo Tengo una cantina Llena de botellas De puro licor Música No pienso marcharme Hasta terminarlas O quedarme muerto Pensando en tu amor Música 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 Mírate que bien te sale El papel de arrepentida Fácil caigo en el instante Que lloraste De rodillas Música Música Tu carita de princesa Y tus ojitos bonitos Me nublaron la cabeza Pero ahora No vuelvo contigo Música Música Y si extrañas Y si extrañas mi voz Pues grábame si quieres Que necesitas amor Donde esta tu pretendiente Por el que me dejaste Tan solo y herido Humillado y perdido Música Y que quieres volver Volverás Volverás pero a tu casa Que se hace suponer Que me importan tus palabras Llámese tu argumento Se te acabó el tiempo Ahora te compadezco Música Y si extrañas mi perfume Pues si quieres Pues si quieres Te lo vendo Música Mírate que bien te sale El papel de arrepentida Música Así caigo en el instante Que lloraste De rodillas Música Tu carita de princesa Y tus ojitos bonitos Me nublaron la cabeza Pero ahora No vuelvo contigo Música Y si extrañas mi voz Música Pues grábame si quieres Que necesitas amor Donde esta tu pretendiente Por el que me dejaste Tan solo y herido Humillado y perdido Música Y que quieres volver Volverás pero a tu casa Que se hace suponer Que me importan tus palabras Música Llámese tu argumento Se te acabó el tiempo Ahora te compadezco Música Y si extrañas mi perfume Pues si quieres Te lo vendo Música 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 Tus desprecios Tus desprecios Me hicieron quererte Mucho Tus desprecios Me hicieron quererte mucho Música Tus traiciones Me hicieron Igual 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 Que ayer te quise Música Música Y hoy me ofendes No me importa nada En la vida Música Música Y a veces me burlo Por tu forma De proceder Música 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 Pensaste Que algún día Me cansaría Música 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 Mucho menos Pensaste En En Fracasar Música Música Si las flores No duran Toda la vida Música Música Y las pobres Algún día Se han de secar Música Y a tus desprecios No me importa nada En la vida Música Música Y a veces me burlo Por tu forma De proceder Música 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 Año del 69 Yo quisiera recordarles Música Música Que ha muerto Daniel del Fierro La tragedia Hay de cantarles Cayo en terrible Emboscada De unos falsos Aduanales Música En un pueblito En un pueblito Del norte De tierras Tamaulipecas Música Fue acribiado A balazos Cuando iba En su camioneta Hiriendo a Aarón Y a Ricardo Con balas De metralletas Música Música Ese rancho De la piedra Lugar que lo dio nacer Música Y han aumentado Los muertos Y una tumba Más con él De una cruz Acompañado Ha recibido A Daniel Música Música Termina la dinastía Sus rivales Han querido Música Música Y los hermanos Del fierro A balazos Han caído La forma En que ellos Murieron Jamás Pasará Al olvido Música Con rumbo Hacia Matamoros Vuela Paloma Norteña Música Anda Anda A avisarles A todos También Al rancho La piedra Que ha muerto Daniel Del fierro Ya les canté Su tragedia Música Dicen Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían 100 kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Música Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas La que está en el paso Texas Pero en Nero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Música Una sirena Lloraban Un emigrante Gritaban Que Vieran El carro Para Que Lo registraran Y Que No se Resistieran Porque Si No Los mataban Música Surge un M16 Cuando iba rugiendo el aire El paro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Música Decía Lino Quintana Esto Tenía Que Pasar Mis Compañeros Han muerto Ya No Podrán Declarar Y Yo Lo siento Cherif Porque Yo No sé Cantar Música 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 De los siete Que murieron Solo Las cruces Quedaron Cuatro Eran Del carro Rojo Los otros Tres Del gobierno Por ellos No se Preocupen Irán Con Lino Al infierno Dicen Dicen Que eran del candil Otros Que eran del altar Hasta por ahí Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supe Nadie los fue a reclamar Me dicen el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley porque maté de manera Era ilegal la que burló mi querer En un momento de celos maté cegado de sentimiento y dolor la que burlaba mi honra y mi ser mi vida y mi corazón Música Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuanto la adoré Música Veinti años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música Va la justicia buscándome a mi Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música Veinti años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música Va la justicia buscándome a mi Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música 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 Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Música Que ando buscando A un amor Que a mi me quieras Música No se me olvidan Los ojitos de mi Elena Música Música No se me olvidan Ay por Dios que serán de mi Música Música Esa linterna tan opaca Que no me alumbra Música Música Tal vez lo fresco de la noche Que es tan serena Música Música No se me olvidan Los ojitos de mi Elena Música 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 No se me olvidan Música Ay por Dios que será de mi Música 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 Esa linterna tan opaca Que no me alumbra Música Tal vez lo fresco de la noche Música 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 No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Gracias por ver el video